Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Martínez Leiva, yo voy a hacer la presentación del día de hoy. El tema es síndrome de fricción femoroacetabular. Comenzando con la clase vamos a ver un poco de historia. En 1975 el doctor Stuhlberg lo que describió fue la deformidad en pistol grip, como vemos en la imagen, pero en 1999 el doctor Rudolf Gans lo que hizo fue definir el concepto de síndrome de fricción femoroacetabular. Y lo definió como un síndrome que se provoca por un conflicto biomecánico entre la región proximal del fémur y el acetábulo. Pero cómo puede ser que a finales del siglo XX se haya descubierto un nuevo síndrome. Entonces fue ahí cuando el que nombré anteriormente, Gans, en 1999, define este síndrome pero lo que hace es otorgarle una nueva definición con su mecanismo y para cada tipo de lesión un tratamiento. Y ahí fue que él lanzó el concepto de pincer, que es una lesión o un contacto lineal que se genera en lo que es el cuello con el anillo acetabular presentando la lesión típica dentro del cartílago y del labrum. Este tipo de lesiones lo vamos a ver en pacientes en mujeres de aproximadamente unos 40 años. Acá vemos la lesión que se genera en el acetábulo y la lesión tipo CAM, que es una lesión típica del cartílago en la región generalmente anterosuperior del cuello femoral con la ruptura del labrum o desprendimiento de la unión condrolabral. Este tipo de lesiones lo vamos a ver generalmente en pacientes masculinos de aproximadamente unos 20 años. La lesión tipo CAM la vemos como una prominencia ósea, en lo que es la unión del cuello femoral con la cabeza femoral. Se da con una retroversión femoral y generalmente o es secuela de epifisiolisis, PERTES o artritis séptica y vamos a ver cuellos cortos y deformados. Acá vemos las dos lesiones típicas CAM y PINCER, CAM a la izquierda. Vamos a ver que en extensión no hay una alteración biomecánica, pero cuando la cadera se flexiona vemos cómo se genera, lleva hacia arriba lo que es el labrum, lleva hacia superior y en la lesión tipo PINCER, acá vemos a la derecha, en la imagen superior, no hay ningún conflicto mecánico, pero hacia abajo vemos una lesión intrasustancial en el cartílago y una lesión por contragolpe en la región contraria. Pero también tenemos que saber que GANS definió el CAM y el PINCER, pero generalmente en la mayoría de los pacientes, es decir un 80%, van a tener una lesión mixta. Al examen físico vamos a ver que hay dolor articular, el paciente va a referir un dolor intermitente, generalmente va a estar sentado mucho tiempo, es decir con una flexión de cadera de 90 grados y ahí va a referir dolor o a la actividad física. Ese dolor también se puede irradiar tanto a la rodilla como a glúteos, vamos a encontrar puntos extremos de movimientos dolorosos que eso se va a generar por el impacto articular, vamos a ver lo que es el famoso C-SIGN, el paciente va a referir esto en la cadera, en la región del dolor que es patognomónico de este síndrome, y vamos a ver lo que es el Impeachment Test o Posterior Impeachment Test. Esto, como vemos en esta imagen, hacia la izquierda vamos a ver el anterior Impeachment Test, que es en las lesiones de la región anterior, con flexión de cadera y a las rotaciones, el paciente va a referir dolor, y a la derecha vamos a ver cómo se realiza una extensión máxima de cadera y el paciente va a referir dolor en esos movimientos. Si pasamos a la clasificación, vamos a ver una clasificación que se realizó en el Instituto de Puitren, en el grupo del Servicio de Traumatología, en el año 2006, donde separaron uno femorales, dos acetabulares. En cuanto a lo que es femorales, es decir, lesiones tipo CAM, lo separaron en los que son lesiones anterosuperiores, lesiones circunferenciales y lesiones con compromiso del ligamento redondo. Pasando a las lesiones acetabulares, que son píncer, son dos, anterosuperior, que es la más común, y postre inferior. Ahora vamos a ir describiendo cada lesión y cómo el paciente va a manifestarse. Si nosotros tenemos una lesión femoral en la región anterosuperior, vamos a ver que tenemos una limitación en lo que es la reducción y la rotación interna y una flexión dolorosa. ¿Puede que haya un acortamiento del miembro? Sí, pero no es muy importante. Esto también va a depender del grado de lesión. Mientras mayor sea la lesión, mayor sea el acortamiento. Generalmente es de un centímetro, pero en casos más severos. Cuando tenemos una lesión femoral circunferencial, vamos a tener una limitación en la flexión, una rotación externa dolorosa también en extensión. La aducción va a estar limitada, porque va a haber una incongruencia inferior del cuello. Tengamos en cuenta que acá es circunferencial, es decir, va a rodear a toda la cabeza femoral. Entonces varios van a ser los movimientos que van a estar alterados o limitados y varios van a ser los puntos dolorosos. La abeducción va a ser de aproximadamente de 20 a 25 grados y van a ser secuelas de epifisiolisis. Acá vamos a ver un cuello que va a estar acortado y esto va a repercutir en la longitud del miembro, es decir, va a estar más acortado el miembro. Si tenemos una lesión femoral con un compromiso del ligamento redondo, esto tiene la particularidad de que son caderas dolorosas. Y el paciente va a referir un resalto articular, un chasquido. Esto quiere decir que esa exostosis que tiene en la inserción del ligamento redondo va a salir del foramen y cuando se generan los movimientos, la exostosis sale del foramen, es cuando se va a producir el resalto articular. Pasando a lo que son las lesiones de tipo pincer, tenemos a las lesiones anterosuperior. Estas lesiones van a generar que el paciente cuando esté mucho tiempo sentado, la cadera, es decir, flexionada, va a referir dolor. Tienen buena movilidad, pero es un dolor más a la flexión máxima y rotación interna. Y van a tener una limitación en lo que es la rotación externa y extensión. Pasando al último punto de lo que es esta clasificación, tenemos a las lesiones posteriores inferiores. Esta lesión va a tener una limitación en lo que es la rotación interna, con unos 20 a 30 grados y a los 90 grados de flexión. Hay que tener cuidado con este tipo de lesiones porque tiene uno de los signos de peor pronóstico, que después los vamos a ver, pero ahora les voy a nombrar uno de ellos, que es la subluxación hacia anterior, que acá como lo vemos en esta imagen, tienden a luxarse hacia anterior y tienen mal pronóstico. Después pasamos a lo que es la evaluación de imágenes. Principalmente, y lo que tenemos lo más accesible, todo médico y todo traumatólogo en el hospital, es una radiografía. Y es a lo que debemos prestarle atención en primera instancia y lo que debemos saber, primero lo normal, obviamente, y después ver todas aquellas incongruencias o todas aquellas alteraciones. Por eso es muy importante saber los conceptos que después les voy a decir. Y esto me va a ayudar a que, primero yo tengo que saber la técnica, de cómo sacar una buena radiografía. Porque si yo tengo una mala radiografía, una mala técnica, probablemente esté subdiagnosticando, es decir, tengo un diagnóstico erróneo, por ende eso va a repercutir en el tratamiento que yo le voy a dar al paciente. Entonces eso es muy importante en este síndrome. Las radiografías que voy a tener son radiografías de frente, radiografías de perfil, y después son estudios diagnósticos mucho más complejos, que después vamos a ver para qué sirven, obviamente, y no les voy a pedir a todos los pacientes, como por ejemplo una artrorresonancia, una tomografía, y bueno, debemos medir ángulos para ver la posición tanto de las paredes como de la cabeza femoral. Acá estoy mostrando la técnica de cómo sacar una adecuada radiografía. Voy a tener al paciente en decubito supino, con el LAS del rayo, que va a estar a 120 centímetros, y una rotación interna de ambos miembros de 15 grados. Primero vamos a ver el diagnóstico de píncer. En la radiografía de frente podemos tener ya sea una displasia, una cadera normal, un píncer, o una protusión. Cada uno va a tener distintos ángulos, en todas las mediciones que voy a, o distintos porcentajes también, en todas las mediciones que les voy a mostrar. Primero vamos a ver el ángulo de Weaver. Este ángulo voy a tomar de lo que es el centro de rotación de la cabeza femoral. Desde ahí voy a trazar una línea que esté perpendicular al suelo, y la segunda línea que voy a tomar va a ser desde ese mismo punto hacia el extremo más lateral del acetábulo. Voy a tener, si este ángulo es de 25 a 33 grados, es una cadera normal. Si ya supera esos grados, es decir, si es menor a 24 grados, voy a tener una cadera displásica, pero si tengo entre 34 y 39 voy a estar frente a un píncer, y una protusión cuando es mayor a 40. Otro ángulo que en realidad es lo contrario al anterior, no me suma mucho en lo que es el diagnóstico, ya tomando uno me basta entre esos dos, es suficiente, y generalmente es más fácil tomar el lateral. Lo que tengo son los mismos puntos de referencia, pero hacia medial, y voy a tener una cadera normal cuando es de 34 a 44 grados, cuando es mayor a 45 voy a tener una displasia, un píncer entre 33 y 29 grados, y cuando es menor una protusión, menor a 28. Acá vemos los distintos tipos de, ya sea una cadera normal, que es esta, esta es una cadera displásica, y como voy a ver que el lateral, si el ángulo lateral se va a achicar y el medial se va a agrandar, en estos van a ser completamente iguales, que son la cadera normal, y ya cuando tenemos un píncer, una protusión, estos ángulos, el lateral se va a agrandar muchísimo más, se va a hacer un ángulo mucho mayor, y el medial va a achicarse. Otra medición, y esta medición es muy importante, es el índex acetabular, o también llamado ángulo de tonis. Este punto, vamos a tener, el primer punto que vamos a trazar va a ser la región más medial de la articulación, y vamos a trazar una línea paralela al piso, y la otra hacia el lateral, perdón, una línea no paralela, sino que pase por la cabeza, y la otra hacia el borde más externo del acetábulo. Lo normal son 9 grados, 9-10 grados, algunos textos en la bibliografía dicen 10 grados también. Un píncer es 0 grados, una protusión es negativo, menos 6 grados, y una displasia es 13 grados. Acá vemos también la comparación de todos los tipos de caderas con las anormalidades, y cómo se van modificando esos ángulos, se va haciendo mayor o menor, menor estamos frente a un píncer, una protusión, y mayor ya sea una displasia. Otro que es muy importante es la extrusión acetabular. Acá lo que vamos a ver es cuán contenida está la cabeza femoral en el acetábulo. Y acá vamos a trazar dos segmentos. La primera línea que voy a trazar que me va a llevar al primer segmento es una línea que pase perpendicular al piso, pero que pase por la región más lateral del acetábulo. Después, la segunda línea que voy a trazar que me va a dar resultado del primer segmento es la unión del cuello femoral con la cabeza. Ahí voy a tener el segmento A. El segmento B lo voy a trazar desde la primera línea que tracé hacia la región más medial de la cabeza femoral. Entonces, acá voy a sacar A sobre la adición de A más B, y eso me va a salir este índice, que es en porcentajes. Va a ser normal cuando esté contenido de un 17 a un 27%, si está más contenido va a ser un 27% más. Una displasia de 12 a 16, un pincel y una protrusión cuando es menor a 11. Y después vamos a ver lo que es cobertura anterior y posterior del acetábulo. Acá vamos a tener en cuenta las paredes del acetábulo. Vamos a trazar, vamos a marcar en sí lo que es la pared anterior. La pared anterior, concepto que se tiene que tener muy en cuenta que la pared anterior siempre va a pasar por medial de la pared posterior. Entonces, cuando es un porcentaje de 15 a 26 es una cadera normal, menor a 14 es una cadera displástica, de 27 a 32 es un pincel, y mayor a 33 estamos hablando de una protrusión. Cuando trazamos a la pared posterior de 35 a 47 grados es normal, un pincel de 38 a 55 grados, mayor a 56 estamos hablando de una protrusión. Acá vemos los distintos porcentajes nuevamente. Y por último, el crossover sign. Este, el crossover sign, es en sí la superposición de lo que es la pared anterior y la pared posterior en la radiografía. Vamos a ver que se va a formar entre ambas paredes, en los límites de ambas paredes se va a formar un 8 o un infinito. Y lo que vamos a hacer acá es diagnosticar lo que es una retroversión real o una retroversión relativa, que vamos a verlo de distintas formas en la radiografía. Una retroversión relativa que se puede dar en un ocecetábulis, una lesión focal, una calcificación labral o en un subspain, lo que vamos a ver es que ese 8 que nosotros estamos viendo acá, esta intersección que se va a formar, la vamos a ver más proximal. Generalmente esta intersección la vamos a ver siempre va a pasar muy cerca de lo que es el centro de rotación de la cabeza femoral. En cambio, en una retroversión relativa la vamos a ver que pasa más cerca o más a superior, digamos. Y en una retroversión real sí va a pasar por el centro de rotación. Y esto lo vamos a ver en una protrusión o en una coxa profunda. Acá vamos a ver todo lo que vimos antes, bueno, pero esto es una cadera normal, ¿sí? Donde vamos a ver la línea ilioesquiática, acá se tomaron todos los ángulos, vamos a ver la línea ilioesquiática, la fosa cetabular, ¿sí? Que la fosa cetabular va a estar a lateral de la línea ilioesquiática, el índice cetabular, el grado de contención de lo que es la cabeza femoral, ¿sí? Vamos a ver a la pared anterior que está a medial de la pared posterior, ¿sí? Y acá vamos a ver una coxa profunda. En una coxa profunda en primera instancia vamos a ver que la línea ilioesquiática y la fosa ¿sí? La fosa cetabular van a estar, la vamos a ver en el mismo plano, ¿sí? El índice acetabular va a ser mucho menor, ¿sí? Y va a estar más contenida la cabeza femoral. Y en una protrusión acetabular vamos a ver que la línea ilioesquiática, acá se ve más borroso, pero en la línea ilioesquiática la vamos a ver al lateral de la fosa cetabular, ¿sí? Y el ángulo del índice acetabular va a ser negativo, ¿sí? Es decir, menor a 6. Y por acá vamos a ver el crossover sign que habíamos dicho antes. ¿Qué es lo significativo que vemos acá? Es que la pared anterior está hacia lateral, ¿sí? Que eso no es normal. Lo normal es verla hacia medial de la pared posterior. Y en esta imagen lo que intento mostrar es la importancia de tener una buena técnica de una, perdón, una buena técnica radiográfica. ¿Por qué? La radiografía no se debe centrar en la articulación de la cadera. La radiografía se debe centrar en la pelvis, ¿sí? En la imagen de la izquierda vemos una radiografía con una buena técnica quirúrgica en donde se centra en la pelvis y acá en la cadera. ¿Por qué? Miren, acá en la línea ilioisquiática están en un lugar normal, ¿sí? Es decir, hacia medial y la fosa hacia lateral y en la misma, en el mismo paciente con una radiografía con mala técnica vemos que por ejemplo podría ser tranquilamente una coxa profunda porque ambas líneas se ven en el mismo plano y vemos que acá tiene una anteversión mucho mayor porque miren lo que es la pared anterior acá y lo que es la pared posterior acá y miren esta pared anterior y esta pared posterior. Entonces, es muy importante la técnica radiográfica. y otro otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la orientación pélgica. En una radiografía tenemos que tener en cuenta que el coxis tiene que estar a tres centímetros de la sínfisis cubiana, debemos ver los dos agujeros obturadores simétricos, y acá vemos a la pared posterior y a la pared posterior sin ninguna alteración. Acá vemos lo distinto es que la distancia entre la sínfisis cubiana y el coxis es más del doble de lo que vemos acá. Entonces, vemos una retroversión de la pelvis, ¿sí? Y vemos el cross-over sign. Acá vemos que el cross-over sign es un cross-over sign relativo, ¿sí? No es un cross-over sign real. ¿Por qué? Porque vemos esta intersección que se generan entre ambas paredes que están más hacia lateral, ¿sí? Más hacia superior, lateral, no en el centro como es en un cross-over sign real. Y acá vemos la oblicuidad que también vemos que no están en el mismo nivel, ¿sí? Mayor a 3 centímetros obviamente, y vemos de vuelta el cross-over sign relativo, ¿sí? Donde una pared, la interposición que se genera entre lo que es la pared anterior y la pared posterior lo vemos muy hacia superior. Acá vemos los signos radiográficos de un os acetábulis, ¿sí? Como muestran acá en la flecha. y pasando, dejando lo que es el diagnóstico de Pinser, pasamos al diagnóstico de CAM. El diagnóstico de CAM son menos los ángulos que hay que trazar, menos las cosas que hay que tener en cuenta, es más sencillo. Primero, delimitemos lo que es la cabeza femoral, ¿sí? Una vez que tenemos delimitada la cabeza femoral, perdón, acá estamos midiendo el ángulo alfa, vamos al centro de rotación, este es el punto que tenemos que tener en cuenta. La primer línea que debemos trazar es desde el centro de rotación de la cabeza femoral hacia lo que es la diáfisis del fémur, ¿sí? Y la segunda línea que debemos trazar para formar el ángulo es la unión entre la cabeza femoral y el cuello femoral. Cuando este ángulo es mayor de 50 grados estamos hablando de un CAM, ¿sí? Otro ángulo que tenemos que trazar, perdón, es un índice en realidad y es una medición, es el offset, ¿sí? Acá vamos a trazar dos segmentos, en lo que es también desde el centro de rotación, ¿sí? Hacia la cortical anterior de la cabeza femoral, vamos a trazar un segmento y el otro segmento va a ser desde la región más distal del segmento anterior hacia el cuello, ¿sí? Y ahí vamos a sacar un índice, cuando es menor a 0,18 estamos hablando de un CAM y cuando ese offset es menor a 8 milímetros también estamos hablando de un CAM, ¿sí? Acá vemos una deformidad en CAM, ¿sí? Que se ve acá. Acá nuevamente lo vemos acá, con una resonancia y dejando lo que es la radiografía vamos a pasar a la resonancia en artrorresonancia que no se lo vamos a pedir a todos los pacientes, vamos a pedir en ciertos pacientes en donde quiero ver si hay alguna lesión en el cartílago, en el labrum, ¿sí? Cuando quiero tener una valoración tridimensional de lo que es la anatomía lo bueno es que no es invasivo y voy a poder diferenciar quistes paralabrales o femorales que también son frecuentes en las displasias y que debo de hacer diagnóstico diferencial. En cuanto a la planificación quirúrgica una vez que tengo todas las imágenes ¿sí? Voy a clasificar primero tengo que tener en cuenta y debo saber la clasificación de tonis, ¿sí? En realidad para, ya sea para lo que es cielo abierto o para tratamiento artroscópico lo ideal es tener una artrosis con una clasificación de tonis de un grado 0 a un grado 1 ¿por qué? Porque ahí es donde voy a llegar a los mejores resultados, ¿sí? ¿Puedo hacerle el otro tratamiento a alguno de los tratamientos a personas que tengan un tonis 2 o un tonis 3? Probablemente sí, pero los resultados no van a ser iguales. Ahora vamos a ver la clasificación que les nombré antes, pero según a qué pertenezcan el tipo de tratamiento ideal, ¿sí? Si yo tengo una lesión femoral anterosuperior, ¿sí? El abordaje que voy a a tener como más predilecto o más que voy a elegir es el Smith-Petterson, en donde voy a realizar una remodelación del cuello y recuperación del offset. Voy a tener en cuenta la espina ilíaca anterosuperior, puedo irme hacia proximal delimitando la cresta ilíaca y a distal la diáfisis femoral, ¿sí? Bueno, voy a pasar por los planos musculares, la fascia lata, el tensor de la fascia lata, acá voy a tener al músculo arterial superior, ¿sí? al recto femoral para después voy separando los músculos, ¿sí? El plano muscular y voy llegando a la cápsula donde voy a hacer una cápsula otomiente para poder llegar a la región anterior del cuello y de la cabeza, ¿sí? Del acetábulo. Pasando a lo que es el tratamiento 1B que es una lesión femoral circunferencial o el 1C que es una lesión que compromete al ligamento redondo, acá vamos a ir a un tratamiento distinto, si también a cielo abierto, pero muestro este artículo, ¿sí? Que fue descripto por Gans y colaboradores en el año 2001, en donde describieron la técnica de Gans, que es la luxación controlada, ¿sí? El abordaje que se utiliza es paciente en decúbito lateral, el abordaje que se utiliza es el de Koher-Langenbeck, bueno, es un abordaje posterolateral y una vez que se realiza el abordaje y se llega hacia planos más profundos, vemos acá cómo se realiza la osteotomía, la osteotomía, el límite de la osteotomía va a ser hacia anterior de la inserción más posterior del glúteo medio, ¿sí? Una vez realizada la osteotomía los pelvis rotadores quedan intactos, no se tocan, es decir, no se realiza ninguna tenotomía, vemos cómo se realiza la osteotomía que después esta se va a fijar, se pueden fijar con tornillos corticales 6,5, ¿sí? Vemos cómo se realiza la capsulotomía, la capsulotomía se realiza en Z, donde se realiza la incisión transversal hacia proximal y longitudinal hacia distal, se realiza la luxación con una flexión de cadera y rotación externa del fémur, y acá finalmente podemos ver todo lo que es la cabeza femoral, ¿sí? En su totalidad en un rango de 360 grados, y se puede realizar una remodelación femoral mucho mejor, digamos, ¿no? En cuanto a las lesiones femorales anterosuperior o las lesiones acetabulares anterosuperior, lo que vamos a elegir es el abordaje de Huter, en el abordaje de Huter vamos a tener en cuenta la espiniliaca anterosuperior, ¿sí? Este abordaje va a estar centrado en la cadera, ¿sí? En la región anterior, y vamos a entrar en lo que es la transición del sartorio y el tensor de la espacialata, ¿sí? Este abordaje me permite llegar a la región anterior. El otro abordaje que podemos utilizar, que vamos a utilizar en las lesiones posteroinferiores, es el abordaje de Ludloff. El abordaje de Ludloff lo que tiene la particularidad es, primero, va bien longitudinal al eje del muslo, ¿sí? Y vamos a entrar en el hiato de lo que es el abeductor mayor y el abeductor medio. Y esto me va a dar una mejor visualización de la región posterior e inferior de tanto del cuello como del acetábulo. Se pueden utilizar estos abordajes combinados cuando tengo lesiones múltiples, ¿sí? Y quiero llegar a distintos lugares dentro de las lesiones. En resumen, acá hay un cuadro de lo que son las lesiones femorales y las lesiones acetabulares, ¿sí? Si estamos hablando de una lesión 1A, es una lesión femoral en la región anterior superior, que se genera por un mecanismo, por una fisis, por una lesión fisaria, perdón, y el abordaje que más se va a utilizar es el Hutter o el Smith-Pettersen. O sea, cuando pasamos al B, es una lesión circunferencial, una lesión fisaria, y se utiliza mayormente lo que es la técnica de GANS, como en las lesiones 1C, que son lesiones en el ligamento redondo y se generan mayormente por tracción. Pasando a las lesiones acetabulares, vamos a tener A2A, que es en la región antero superior, por tracción, porque ahí vamos a tener el punto de inserción de lo que son los ligamentos y la cápsula anterior, a su vez como en la postura inferior que vamos a tener el ligamento isquiofemoral, que son los dos puntos de tracción y son los dos puntos en donde más vamos a ver este tipo de lesiones y en el 2A vamos a elegir el abordaje de Hutter o el Smith-Pettersen, mientras que en el 2B, cuando tenemos una lesión posterior inferior, el abordaje de elección va a ser el de Ludler. En cuanto a los signos de mal pronóstico que les había dicho que les iba mientras que mayor sea peor pronóstico va a tener las subluxaciones hacia anterior y los quistes las lesiones quísticas y por último en lo que es el tratamiento retroscópico como les dije antes la selección del paciente va a ser un tonis 0 o un tonis 1 pero va a depender también del paciente que tenga enfrente y el objetivo de este tratamiento es estabilizar el daño y corregir la deformidad acá les muestro un artículo que es de Thomas Berg que es uno de los artículos más importantes en lo que es el tratamiento retroscópico en las lesiones femorocetabulares que en sí lo que evidenciaron que el 83% de los pacientes tuvieron buenos resultados en la escala de Harris ya sea un grado 3 un grado 4 que solamente un 0,5% de todos esos pacientes tuvieron que sufrir una conversión a una artroplastía a los 8 meses de la artroscopía que la remodelación se asoció a microfracturas ellos realizaron microfracturas que esto lo que hizo fue potenciar la respuesta de cicatrización fibrocartilaginosa y todos se hicieron de forma ambulatoria lo que utilizaron fueron las escalas de outer bridge en un grado 0 que es un cartílago normal tenemos el grado 1 que es un cartílago con ablandecimiento e inflamación el grado 2 con un cartílago que tiene con defecto de espesor parcial y las lesiones no van a llegar al hueso subcondral y son menor de 1 a 5 centímetros de diámetro el grado 3 son lesiones mayor a 1 5 centímetros y el grado 4 vamos a tener cartílago con hueso subcondral expuesto acá vemos imágenes artroscópicas acá vemos una lesión anterior las imágenes artroscópicas y el posquirúrgico y acá tenemos otra lesión esta aparenta ser más circunferencial vemos cómo se ven en las imágenes artroscópicas y el posoperatorio otro artículo este es así fue abierto sí es un artículo de Parvici que se realizó con un follow up de 4,2 años el 74% resultaron tener buenas condiciones en el posoperatorio y con el score de Marlet Aukbin un 60 de todos los pacientes un 68% tuvieron de buenos a excelentes resultados y un 26% una conversión a prótesis de cadera pero refirieron que a todos aquellos pacientes que tuvieron que realizarle un reemplazo total fueron por la inapropiada selección al tratamiento comparando lo que es el tratamiento cielo abierto con el tratamiento ortoscópico vamos a tener que en el cielo abierto una visión obviamente panorámica se pueden utilizar moldes esféricos para la resección la remodelación de la cabeza femoral esta remodelación no tiene que ser mayor al 30% te da la posibilidad de realizar una luxación pero también hay que tener en cuenta que esta luxación lleva a complicaciones y una mayor morbilidad y en el tratamiento artroscópico probablemente no vas a tener la vista de 360 grados como si podés llegar a tener en el cielo abierto es decir vas a tener una vista más restringida pero la morbilidad va a ser mucho menor podés tener asistencia radiográfica pero estamos hablando de que este tipo de tratamiento todavía no hay mucha evidencia no hay muchos registros y a su vez también lleva una gran curva de aprendizaje y como conclusión tenemos que saber que este síndrome es la primera causa de artrosis en el adulto joven es decir estamos tratando pacientes que son jóvenes y muy activos por ende tenemos que hacerle un buen tratamiento que en la mayoría de los pacientes vamos a tener una combinación ya sea de pincer como de cam la importancia de tener adecuadas imágenes para el adecuado tratamiento planificación quirúrgica y lo que busco es un diagnóstico precoz para poder realizarlo un tratamiento precoz prolongar lo que es la vida articular y poder retrasar el reemplazo articular porque estamos como dije anteriormente estamos tratando con adultos jóvenes bueno hasta acá llegan esta es la bibliografía muchas gracias 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 por ver el video.